Música Calidad y posicionamiento del cacao dominicano Los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del río Amazonas y del Orinoco hace unos 4.000 años Un estudio encontró que los vestigios más antiguos sobre el uso del cacao como bebida se situaban 1.100 años antes de Cristo El cacao simbolizaba para los mayas vigor físico y longevidad así como un regalo divino para aliviar su cansancio y deleitar el reposo Los médicos mayas prescribían el consumo de cacao tanto como estimulante como por sus efectos calmantes Los guerreros lo consumían como una bebida reconstituyente y la manteca de cacao era usada como un cuento para curar heridas En cuanto a los aztecas, sabían que una taza de chocolate eliminaba el cansancio y estimulaba las capacidades psíquicas y mentales Era una fuente de sabiduría espiritual, energía corporal y potencia sexual muy apreciada como producto y una de las bebidas favoritas en las ceremonias nupciales reservada a la élite y se denominaba también oro líquido pues los granos de cacao se usaban como moneda Los colonizadores españoles lo introdujeron a nuestro territorio a finales del siglo XVI A mediados del siglo XVII se realizó una introducción masiva de semillas procedentes de territorios que hoy ocupan Venezuela Y fue a partir de 1864 cuando el cacao empieza a considerarse como un importante rubro en nuestras exportaciones tradicionales El cacao juega un papel muy importante en nuestro ecosistema ya que protege las fuentes de agua en las zonas donde se cultiva Además, en los agroecosistemas asociados al cacao se alberga una gran cantidad de especies que forman parte de nuestra riqueza biológica tales como aves insectos reptiles y peces En República Dominicana el cacao ocupa el tercer lugar entre los cultivos tradicionales de exportación con un 2% de participación en el Producto Bruto Interno Desde el punto de vista social de su cultivo y comercialización dependen de manera directa más de 35.000 hogares dominicanos e indirectamente más de 300.000 personas El cacao genera empleos a nivel rural y reduce el éxodo del campo a la ciudad Las contribuciones al desarrollo del cultivo del cacao de las familias del señor Gabriel Roy y del señor Diego Pérez se remontan a principios de los años 30 y 40 del siglo pasado a 1967 cuando se funda Comercial Roy con una oficina en San Francisco de Macorís y otra en Santo Domingo El negocio del cacao en esta época era más simple Solo se exportaba el cacao tipo Sánchez el cual no requería de mucha tecnología para su manejo y procesamiento Siendo cotizado con un descuento en bolsa y el número de exportadores era muy reducido El paso del huracán George por la República Dominicana en 1998 causó grandes daños a las plantaciones de cacao del país así como a otros cultivos por lo que los productores fueron duramente golpeados ya que la producción pasó de 64.000 toneladas a solo 23.000 lo cual causó un gran desinterés por el cultivo de cacao La baja calidad y productividad del cacao dominicano provocó que Comercial Roy auspiciara la introducción de cambios tecnológicos dirigidos a reinventar el negocio cacautero poniendo énfasis en la producción de cacao de calidad y a los nichos de mercados especiales Por tal motivo se iniciaron los proyectos de fermentación y de agricultura orgánica que eran las oportunidades que ofrecía el mercado internacional al cacao dominicano En 1999 Comercial Roy se lanza junto a sus clientes a conquistar el mercado del cacao orgánico iniciando nuevas operaciones en el proceso de fermentación con el propósito de agregar valor adicional de calidad al cacao que recibíamos de nuestros clientes Este proceso se inició con la introducción de cajas de madera horizontales para el proceso de fermentación con una duración de 6 días y remociones cada 48 horas y un secado en plataformas de cemento Estos cambios fueron acompañados de la incorporación de personal técnico calificado Así como la realización de nuevas inversiones para adecuar las instalaciones utilizadas en estos procesos tales como las cajas de fermentar escalonadas a tres niveles y los túneles de secado con base de madera y cubierta de polietileno En el año 2007 surge la empresa Roy Agro Cacao que a través de una labor de reingeniería en sus operaciones internas logra importantes avances en los procesos de fermentación y secado los cuales sufrieron cambios significativos que aplicados en forma sistemática añadieron valores de calidad e inocuidad al cacao dominicano siendo apreciados por catadores y compradores a nivel mundial En el afán de mejorar la calidad del cacao dominicano acceder a mejores precios y explorar nuevos mercados se inician unas series de transformaciones en todos nuestros procesos de cosecha y poscosecha Utilizamos el PLOS obtenido sobre los precios por el cacao orgánico que nos permitió financiar las grandes inversiones en tecnologías e infraestructuras A sabiendas de que mejorar la calidad era la única vía para accesar a mercados especiales tales como el de cacao fino o de aroma y el de cacao certificado UTZ Rainforest de esta manera quitarnos la etiqueta de un cacao de baja calidad Entendíamos que para lograr la tan enelada calidad del producto era necesario manejar nuestro cacao en nuestras infraestructuras y así lograr satisfacer las demandas de nuestros clientes En el aspecto logístico se realizó un proceso de comunicación rápido donde se coordinó el tiempo de corte con el día de la recogida y un transporte eficiente organizado por zonas En la poscosecha se mejoró el manejo, la calidad y la rastreabilidad La estandarización de los procesos de producción del cacao nos permitió desarrollar el aroma sabor, aroma cacao, acidez y cualidades organolécticas especiales Con respecto a la recepción del cacao, se procede a su evaluación pesaje, limpieza así como la toma de los datos del productor y su digitación El sistema asigna un número de control luego se llena la tarjeta de identificación la cual acompaña a esta partida durante el resto del proceso Acompañado de la calidad, era necesario la implementación de un sistema trazable por lo tanto, se diseñó una localidad para cada una de las partidas de cacao de nuestros productores Allí se establece el protocolo de fermentación de acuerdo a la evaluación que se le dio al cacao Una vez finalizado el proceso de partida de cacao, junto con su tarjeta de identificación pasa al túnel de secado y o secado artificial si es necesario Una vez seco el cacao empacado y almacenado siempre acompañado de su tarjeta de identificación Se toma una muestra representativa enviándola al laboratorio donde se le realizan las pruebas físicas Moos, humedad, pizarrosos, violeta, total marrón, insectos, entre otras Y las pruebas organolépticas, sabor, aroma y cualidades especiales Una vez realizadas estas evaluaciones se procede a la clasificación de las partidas y la asignación de acuerdo a las exigencias de nuestros clientes En todo este proceso de manejo y calidad somos 100% rastreable Yo soy Orlando Rodríguez investigador del programa de cacao de Lidia y con la empresa Royal Agro Cacao tenemos una alianza estratégica desde hace alrededor de 5 años y fruto de esta alianza hemos recibido también nosotros como investigación apoyo para desarrollar investigación y proyecto podemos destacar el proyecto de caracterización del cacao de Castillo por atributos de calidad que está siendo financiado por Roy en parte por Roy Agro Cacao también nosotros como institución de investigación hemos apoyado todo el trabajo de manejo post cosecha de la empresa fermentación, secado y también evaluación de la calidad de todo el cacao que maneja Royal Agro Cacao Royal Agro Cacao mantiene su compromiso con la preservación y conservación del medio ambiente involucrando a su personal y a los pobladores de las cuencas hidrográficas de las zonas cacauteras a jornadas educativas y de siembra con árboles que protejan dichas cuencas realizando aportes sustanciales al cuidado y protección del entorno de las comunidades como parte de las iniciativas que ha estado emprendiendo el Ministerio del Medio Ambiente ha estado el rescate de diferentes áreas que poseen un extraordinario valor natural son recursos que están abandonados, han estado abandonados en el tiempo y que esta administración pretende rescatar para devolverle a la ciudadanía esos espacios específicamente estamos en el río Jaya hay una iniciativa que nosotros encaminamos se llama por el Jaya de mi niñez y que la misma ha recibido el respaldo tanto del Ministerio del Medio Ambiente como de diferentes instituciones públicas y privadas el caso de la iglesia aquí en San Francisco de Macorís Monseñor Moya, la Universidad Nordestana y en el sector privado Royal Agro Cacao ha estado también trabajando con nosotros conjuntamente también incentiva la creatividad y preservación de la cultura criolla con su apoyo decidido a grupos folclóricos y culturales además es notoria su contribución a la educación en las zonas rurales mediante el apadrinamiento de centros educativos Nos hemos podido dar cuenta que interactuando con las comunidades donde tenemos incidencia es que podemos apostar al futuro ese es nuestro compromiso Royal Agro Cacao le queremos agradecer por este importante consejo que vamos a los niños a traer A ustedes les deseemos que miren bien nuestros socios sigan trabajando aquí y no se olviden de nosotros nos celebramos el día del niño y con amor lo recibimos nos pegamos como un chicle a la ron que es nuestro padrino la ron nos pide que cuidamos el río es un deber tuyo y también lo es mío la ron nos manda a cuidar el medio ambiente para que los pequeños y los grandes vivemos cómodamente así como la capacitación continua de nuestros productores con la realización de cursos talleres días de campo y la elaboración de hojas técnicas que describen e instruyen en la ejecución de los procesos productivos del cacao El compromiso principal asumido por Roy Agro Cacao desde sus directivos hasta el más bajo de nuestros empleados en la cadena de producción siempre ha sido alcanzar lo que ha sido en los últimos años nuestra meta principal la tan anhelada calidad del cacao Roy para ello internamente diseñamos varios programas como fueron primeramente la adecuación de las infraestructuras de nuestras instalaciones segundo la preparación de nuestro personal tanto administrativo como técnico tercero la modernización de nuestros procesos además de ello entendíamos la necesidad de transmitir todo este tipo de conocimiento a nuestros productores por lo cual diseñamos días de campo especiales donde mostrábamos las nuevas tendencias del producto en el mercado internacional como lo era el interés por la agroforestería el interés por la protección y cuidado del medio ambiente de igual manera mantuvimos siempre a la vanguardia las tendencias que siempre hemos manejado en el campo como es la cosecha y pos cosecha la transmisión de enfermedades y la injertía para el aumento de la productividad sabiendo nosotros que el compromiso principal de ROY Agro Cacao está en el campo con nuestros productores de todos estos retos que se propuso ROY Agro Cacao se pueden palpar los éxitos socioeconómicos obtenidos por los actores de la cadena como incrementos notables de los beneficios de los productores y productoras así como nuevas inversiones en el cultivo con el interés de incrementar la productividad los principales desafíos del cacao dominicano son mantener el buen sitial que actualmente ocupamos incrementar las inversiones en la innovación tecnológica tales como aumentar las infraestructuras continuar las mejoras en el proceso de fermentación y secado la renovación de plantaciones viejas incentivar el fomento de nuevas plantaciones la identificación de nuevos materiales genéticos promisorios el uso de riego subfoliar en las plantaciones y la denominación de origen del cacao dominicano entre otros en roi agrocacao continuaremos aportando para convertir el cacao dominicano en uno de los productos alimenticios que más pueden aportar al desarrollo y al futuro y al futuro nuestro país en el futuro no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.